Voy otra vez con la Pantone, esta me gusta. He matado a través de la caja. 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 ¿En serio no le he dado ninguna en la cabecita? He matado a través de la caja. 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 Uy, casi ¡Aj! Y va bien, y va bien 27 kills ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Ah, y el del sniper, bro! ¡No! ¡Verdad! 31 kills 32 kills ¡Qué rabia, eh! Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien esta partida Hay un medical qui nasce 23 kills 24 kills 24 kills 24 lure 34 kills